En tiempos de pandemia, los cuidados, además de la salud, también tienen que ser en temas de seguridad. Es por eso que las autoridades hicieron varias recomendaciones para evitar que los delincuentes ataquen. El uso de los cajeros automáticos tiene que estar ligado a la precaución por parte de los usuarios. Recomendaciones a los ciudadanos siempre, que Fuerza Pública le ha extendido. En muchas ocasiones hemos mencionado de ser prudente a la hora de ir a un cajero, un ejemplo. Y más hoy en día, que en la noche no es lo conveniente ir solo a un cajero automático. Recuerden que ya hay horas de restricción, ya no hay tanto tránsito vehicular. Y por ende, pues va a llegar una persona sola, un cajero se va a exponer a que sea víctima de un posible robo o un asalto. El llamado también se dirige para la zona comercial en el Valle del General. En cuanto al comercio, siempre también hemos mencionado de que es importante, bueno, las cámaras de ellos es importante en los supermercados, en los comercios. Y estar haciendo cortes, no tener gran cantidad de dinero. Y cuando observen personas ajenas, desconocidas, es bueno que informen al 911 y así con mucho gusto le estaremos colaborando. Y es que la delincuencia puede atacar en cualquier momento, por eso la atención y prevención tiene que ser constante. Realmente hay casos que se ha venido manejando, se lo presentó un caso hace unos cuatro días, de un señor que estaba trabajando en horas de la tarde, llegaron dos tipos en una moto y lo golpearon y le sustrajeron o le arrebataron la chapeadora. Entonces son situaciones un poco complejas, se ha tratado de trabajar fuerte y en conjunto con el OIJ para ir poco a poco lograr ubicar a estas personas que se prestan para estos tipos de actividades directivas. La información que brindan las personas puede ser importante para detener algún elemento vinculado a hechos delictivos. Sí, por lo general es importante, la información que nos dé el ciudadano es importante para nosotros y por características que manejamos también, es parte del trabajo también como proceso de investigación de la OIJ y por ende también hay buenos resultados, ¿por qué? Porque la semana anterior se lograron ya dos detenciones, personas que aparentemente se participaban a los asaltos en lo que es el Cantón de Pérez de León. La semana anterior dos personas quedaron detenidas como sospechosos de asaltos en el Valle del General.